Y como se está comportando el volcán, a este es el reporte de las últimas horas. La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que de acuerdo con el monitoreo mantenido en las últimas horas por el Centro Nacional de Prevención de Desastres, se detectaron ocho exhalaciones acompañadas de vapor de agua, otros gases volcánicos y cenizas. También se ha presentado mínima caída de ceniza en Morelos, en el municipio de Hueyapan. Así es que, el Cenapred detalló que el escenario más probable en el corto plazo es que continúe una actividad similar a la que ya se ha presentado recientemente, caracterizada por la ocurrencia de tremor de alta frecuencia y amplitud variable. Así es que, sigue monitoreado el volcán. En el caso de alguna exhalación, se pronostica que tendría trayectoria sobre el estado de Puebla. Cambiando al este noroeste del cráter. Ese es el pronóstico, esa es la actividad. El volcán sigue activo. Ahí tiene usted las imágenes impresionantes de este coloso que está hirviendo, que está en su interior con una actividad más o menos moderada, lo que nos permite tener semáforo de alerta amarillo fase 3. Y si esto sigue, pues podremos pasar a la fase 1 en rojo. Así es que, esperemos que no, esperemos que no. Ojalá que el volcán esté tranquilo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!